Padre, no quiero casarme parte 9 Liche entraba al cuarto de las sombras con el cuervo. Tenía miedo y de repente este animal activaba el anillo. Aparecía el dragón rojo y empezaba a hablarle a Liche. Ella se tapaba los oídos porque no quería escuchar esa voz tan terrible. Pero el cuervo no se lo permitió. El dragón le comentaba que quiere hacer de ella una de las mejores hechiceras del imperio. Y para que no se negara, el cuervo le ofrecía su trono a cambio de que ella aprenda magia con Pepniel. Más tarde Liche pensaba, quería saber qué es lo que pretende el emperador. Pero de pronto leía la invitación a la fiesta de mayoría de edad de Yubel. Se sentía feliz. Hay tantos que desean utilizarla, pero Yubel es la única que verdaderamente se preocupa por ella. Así que decidía salir a comprarle un hermoso regalo a su amiga. Más tarde se encontraba en el centro de la ciudad y mientras caminaba, se topaba con el escolta de su hermano, Víctor. Ella sabía que él la estaba siguiendo, pero él se negó diciendo que es una casualidad y sin darle importancia, Liche ya ingresaba junto a Víctor a una tienda de subastas, en donde al poco tiempo mostraban una corona con un diamante azul. Un artículo antiguo de la familia imperial, un objeto tan valioso que para Liche era el regalo perfecto para Yubel. En eso Víctor preguntó el qué había ocurrido en el cuarto de las sombras con su padre y cómo ella no deseaba hablar. Él le comentaba que el emperador y Mikael estuvieron detrás del ataque de aquella bestia en la competencia de cacería. Y agregaba diciéndole que el objetivo de ese ataque no era Yubel, sino ella. Su padre buscaba acabar con su vida. Liche no lo podía creer. ¿Acaso su padre es tan cruel? Pero en eso la subasta de la corona empezó y Víctor esperaba que él y Liche unieran fuerzas. Mientras tanto en la mansión Ploen, Yubel estaba ultimando detalles para su fiesta y todo iba perfecto. Su padre estaba orgulloso de su hija. Hace un buen trabajo. Yubel se lo agradecía, todo iba bien, aunque aún sentía que algo faltaba en el interior. Y al poco rato supo que Marilyn junto a otra sirvienta le preguntaban si ella tenía decidido quién será su acompañante para el baile. Para Marilyn, el elegido debe ser el novio de Yubel, el príncipe. Pero para la otra, la mejor opción era elegir al hermoso de su padre. Y así empezó una pelea. E incluso empezaba una pelea interna en Yubel porque tampoco sabía a quién escoger. Su padre se pondrá triste si escoge al príncipe y al revés si coge a su padre. ¡Qué dilema! Por otro lado, el duque pensaba en que se acercaba el momento de devolverle los recuerdos a Yubel. Así que pidió a su mayordomo que para ese día un doctor esté presente para la ceremonia. Finalmente, el gran día llegó. Ya los invitados empezaban a llegar y tanto el duque como la bella Yubel les daban la bienvenida. Al poco rato llegaban los gatitos tóxicos, Max y Litte. Y aunque Yubel pensó que él se le pegaría como sanguijuela, no fue así. Saludó y siguió con su camino. Por lo visto, ahora Max pasó de gato a ser sanguijuela. Hoy Max pensaba ser un gatito honorable. Además, ya sus caballeros de confianza estaban preparándose para la sorpresa que el gatito le tenía a Yubel. Ellos le hacían señales diciendo que todo estaba listo y Max estaba feliz. Ya que la propuesta de matrimonio será perfecta. Una vez reunidos los invitados, Yubel les agradecía por su presencia y debían solamente disfrutar. Llegaba el momento del primer baile y aunque el duque esperaba que su hija bailara con él, no fue así. Ella escogía a su bello gatito Max. Juntos empezaron a bailar y todos comentaban que hacen una linda pareja. El mayordomo del duque pensaba que él estaba molesto y no. Sí, era una pena, pero lo importante para el gran duque es que su bella Yubel esté feliz. Es lo único que él desea. Max acercándose a Yubel le decía que cuando todos estén reunidos quiere decirle algo frente a todos. Pero ella con una dulce caricia le decía que las cosas importantes son en privado. Oh, le dañaron los planes. Él respondía que entonces, después del baile, suba a la terraza y ella con una hermosa sonrisa aceptaba. Por otro lado, Liche agarró la mano de Víctor y se lo llevó hacia la terraza. Ella solamente quería hablar sobre el regalo de Yubel y así de la nada se encendían fuegos artificiales y les gritaban. ¡Felicidades, majestad, que su amor perdure para siempre! Liche y Víctor estaban como en coma y de pronto invitados aparecían. Los felicitaban, incluso quería ya fecha del matrimonio. Pero Liche estaba furiosa, le reclamaba por esto a Víctor. Pero Víctor le aclaraba que fue ella quien lo trajo a este lugar. Y así, mientras discutían, las chicas estaban felices porque habrá matricidio. Por otro lado, Yubel se acercó a su padre y le pedía bailar durante todo el resto de la fiesta. Con una hermosa sonrisa, le pedía que nunca piense en cosas malas y que siempre baile con ella en todos sus cumpleaños. Su padre la miraba con mucho amor y así le prometía que de ahora en adelante siempre estará con ella. Mientras tanto, Liche furiosa le reclamaba a Max que es lo que planea, pues no puede proponerle matrimonio a Yubel. Él se hizo el que no sabía nada y le decía que lo que ellos hagan es privado. Liche furiosa le explicaba que sin permiso del duque no puede casarse con Yubel. Pero Max, para dar por finalizada la conversación, le preguntaba a Liche que qué le mostró el cuervo en el sótano. Ya más tarde, todos los invitados se retiraban. Yubel y el duque los despedían y su padre al ver que Yubel estaba cansada le pedía que suba a su cuarto a descansar y que él irá en un momento a hablar con ella. Ella subía a su habitación a toda prisa porque su gatito la estaba esperando ahí. Y él tenía una confesión muy importante que hacerle. Al llegar a la habitación, vio a su gatito muy nervioso y sonreía porque ella creía que era un tirano sádico, pero ahora solamente lo ve como un gatito tímido frente a ella. Y así apenas se la vio, le mostraba un pequeño cofre. Ella preguntaba qué es y él al mostrárselo, le contaba que esta es una tiara de una antigua emperatriz. El emperador, con el propósito de proteger a su amada, lo creó consumiendo la mitad de su alma y al dársela, entregó con él la mitad de su corazón. Tras ponerle la tiara, se arrodillaba ante ella y le expresaba. Así como el sol del imperio protege la mitad del día, mi querida Yubel, conviértete en la luna de este imperio y sé mi otra mitad por el resto de mi vida. Y así le pedía que ella se convierta en su esposa. Ella lo miró con tanto amor y sabía que él la ama sinceramente, así que le respondió que aceptaba casarse con él. Max estaba tan feliz y abrazándola le decía lo mucho que la ama y ella también le expresaba el profundo amor que siente por él. Era tanta la felicidad de Yubel que no sabía si esto era un sueño o una realidad, pero de pronto se desvaneció en los brazos de Max. El asustado le pedía a Yubel que despertara y al poco rato llegaba el duque y vio a su hija desmayada. Él ya sabía qué es lo que está pasando y pidió que viniera el doctor. Así Yubel se encontraba en su cama dormida. Max preocupado quería saber qué pasó y Regis le pedía tranquilizarse. Porque si los magos no manejan bien la magia, podrían quedarse así para siempre. Max asombrado le preguntaba que si acaso Yubel es una hechicera. Y este le dijo que después le explicará todo con detalles. Pero ahora Yubel está recuperando sus recuerdos sellados. Max estaba confundido, no sabía qué es lo que está pasando. Pero en eso vio al duque arrodillarse junto a su hija. Regis no quería que su pequeña bebé recordara todo lo malo del pasado. La muerte de Amel y haberlo manipulado. Hay tanto que le hubiese gustado decirle, pero sabe que es fuerte. Y así le decía su oído. Escucha atentamente. Cuando Yubel aún era una niña, estaba inconsciente y su padre decidió sellar sus recuerdos. Evitar que recordara todo lo malo que había vivido ese día. Le pedía perdón porque a partir de ese día, él dejaría de ser cariñoso con ella. No será porque la odia, sino porque desea protegerla. Pero sin importar cómo él la trate, él la amará por siempre. Tras decir exactamente las mismas palabras que en el pasado, Yubel dormida empezaba a llorar. De ella emanaba una gran luz y así de golpe ella despertaba. Pero esta vez siendo una pequeña niña. Se sorprendió porque no sabía qué pasa. De pronto vio a su madre Amelia, es hermosa y brillaba. Yubel estaba confundida porque no sabía cómo es que su madre está viva. Amelia le mostraba una hermosa corona de flores. Y ella era feliz, pero pronto entendió. Estaba recordando su pasado. Yubel lloraba y su madre no sabía qué le ocurre. Pronto llegó su padre y también se preocupaba. Amelia le contaba que acababa de despertar y se puso a llorar de la nada y su padre la cargaba. Trataban de consolarla, pero ella simplemente no podía parar de llorar. Porque había extrañado demasiado a su madre. Ella les decía que había soñado algo feo. Pero ellos querían que estuviera bien y le decían que ellos la protegerán. Ella no sabía el por qué había olvidado ese recuerdo tan maravilloso. Siempre había sido amada por papá y mamá. Pero así de la nada recordaba otra parte de su vida. En el que su madre y padre discutían. Porque él quería dejarlas para no hacerles daño. Ya que él, cuando Amelia salió embarazada, firmó un contrato con el cuervo para protegerlas. Por eso, él debía alejarse de ellas para no lastimarlas. Pero Amelia no quería. Porque eso era la muerte para ella. Y Regis le decía que ya cuando Juvel crezca y ya no necesite nada más de él, él destruirá al emperador y así podrán estar juntos. Juvel entendía con esto que todo lo que hizo su padre fue para protegerlas. Y así pasaba a otro momento de su pasado. En el cual su madre le advertía que se esconda y que no haga ruido para que el monstruo no la encuentre. Ella llorando le decía que ese es su padre, pero su madre le decía que no es así. Así la encerraba y con su magia sellaba aquel armario para que su padre no escuche sus gritos. Pronto los caballeros del duque llegaron. Querían que ella escapara, pero no lo hizo. Y así llegaba el duque a la mansión. Él ya estaba bajo el poder del anillo y rápidamente derribaba la puerta. Entraba a donde estaba su esposa y ordenó que maten a todos. Amelia usó su magia para tratar de ayudar a su esposo, pero éste la lastimó. Ella sabía que no era él y le preguntaba el por qué hace eso. Edmiel le decía que quiere su poder para destruir al imperio de Asher. Y hoy era el día en que la fuerza del duque y su magia lo harán poderoso. Ya Regis estuvo a punto de matarla, pero ella le decía que recuerde que él la ama y que la mire a los ojos. Él siempre le decía que sus ojos son como dos estrellas. Y le decía que no lo culpaba, hizo todo esto para protegerlas. Así que nunca debe rendirse. Por un momento Regis se resistió a ser dominado por el dragón, pero los caballeros oscuros rápidamente atravesaron con sus espadas a Amelia por la espalda. El duque despertó del dominio y al ver a su esposa tirada en el piso desangrándose, se derrumbó porque obviamente él pensó que él la había matado. Yuvel vio todo por la rendija del armario y Regis, quien por el dolor y odio que sentía en su interior, se liberó del poder de Pefniel y acabó con todos los caballeros sombra. Tras eso sujetó a su esposa y le pedía perdón. Pero Amelia le decía que fue su decisión y que no debe culparse. A su bebé le decía que piense en todo esto como si fuese una novela. De esa forma será menos doloroso, pero debía prometerle a mamá que será fuerte. Yuvel escuchaba esto y escuchaba el último te amo a su padre y hacia ella. Así de golpe, Yuvel despertaba llorando de su sueño. Max se acercó rápidamente a ella y le preguntó cómo estaba. Y al ver a su padre este, le dijo que ahora lo sabe todo. Y con tristeza le expresaba que ahora debe estar decepcionada de él y que si decide alejarse, él no la detendrá. El duque se estaba yendo y Yuvel le gritaba que no se fuera. Llorando ya recordaba que él prometió que pase lo que pase estaría siempre a su lado. Max le decía a Yuvel que no llorara, pero ella estaba así porque se sentía mal por olvidar a su madre. Max abrazaba a Yuvel y le decía que su maestro le había contado todo. Que ella olvidó eso por todas las cosas terribles que pasaron. Pero de pronto su padre le decía que es culpa de él por no haberle dicho esto antes. Por ello no sabía nada de esto. Él había pedido que sellen todos sus recuerdos. Y el duque llorando le expresaba a su hija lo mucho que siente todo esto. Yuvel lloraba y se acercaba corriendo a él. Le decía que esto no es su culpa. Él no mató a su madre. El culpable es el emperador. Regis se arrodilló ante Yuvel y le decía que ella no puede perdonarlo porque no pudo proteger a su madre. Él debió luchar hasta el final. Pero Yuvel se acercó a él y le decía que su madre le había dicho tras encerrarla en el armario. Que Regis es la persona más hermosa del mundo cuando sonríe. Así que le pidió que le dijera que dejara de llorar. Y que siempre sonría como una estrella brillante. Así abrazó a su papá. Max, quien observaba esto, estaba furioso. Y pensó que acabar con la vida del emperador es demasiado piadoso para él. Así que va a asegurarse de vengarse por todo lo que él ha hecho. Y que se prepare el cuervo porque va a pagar piso. Ya unos minutos después, los tres se encontraban tomando té. Max estaba pensativo y le decía que ahora que sabe toda la verdad, Tiene indicio de qué pasó ese día cuando estuvo con su esposa. ¿Cómo se despertó antes de matarla? Pues es muy probable que ella haya utilizado toda su magia en el hechizo de protección. Incluso Regis mencionó que cuando ella murió, él trascendió y el tiempo se detuvo. En eso, el duque mencionaba que Yuvel nació con los poderes de su madre. Pero que ella no sabía de ellos porque los recuerdos de su magia también fueron sellados. Aunque durante la competencia de caza, ella lo salvó con su magia. Quizás la magia de su madre despertó los suyos. Y Yuvel al saber todo esto estaba triste. Todo este tiempo había pensado que este mundo era una novela que había reencarnado en ella. Pero no es así. Hoy el duque le informaba que ella aún tiene residuos de la magia de su madre. Ella la ha estado protegiendo. Max le reclamaba a su maestro y por qué no le contó nada. Que él lo hubiese podido ayudar. Pero él le respondía que tiempo atrás, él no amaba a Yuvel. Y que aparte ambos eran muy agresivos. Así que Yuvel se arrebató la vida. Max y Yuvel no entendían. Hasta que el duque confesaba que esto no es su primera vida. Si no, es la segunda. En su primera vida, después de que la princesa fue envenenada, todos culparon a Yuvel. Su padre confiaba en ella, pero no podía permitir que el emperador sea quien la interroge. Pues en un momento de crisis, su poder despertará. Y en ese momento, el emperador codiciará su poder. Dado a eso, la encerró en la habitación sombra donde la magia no funciona. Le entregó aquella espada esperando que se protegiera. Y tras dejarla, él corrió a ver a Max. Le pedía que proteja a su hija. Incluso estaba dispuesto a dar su vida por la vida de su hija. Si él la salva, el emperador morirá. Pero cuando él esperaba lo mejor, llegaron a avisarle que debía ir de inmediato. Viendo a su hija sin vida, en los brazos del príncipe. Él le contaba que ella se quitó la vida apenas lo vio. Y que no logró hacer nada. Su padre lloraba y le suplicaba que lo perdonara. Que ella lo es todo para él. Que no podía morir. Con el dolor de haber perdido a su hija, fue a hacer justicia. Llegó al banquete amenazando a todos. Estaba harto de todo esto. Y el primero en marchar fue Mikhail. Por el resentimiento, hubo un baño de sangre en ese lugar. Y dejó para el último al emperador. El cobarde lloraba, pero no podía controlarlo con el anillo. Y para evitarlo, Regis cortaba su mano. Y como sin su hija, su vida no era nada. Decidió vengar la muerte de ella matando al emperador. Tras ello, Max llegaba con Yuvel en sus brazos. Su padre no quería esto. Pensaba esperar a que Yuvel cumpliera su mayoría de edad. Y luego, se quitaría la vida para acabar con el emperador. Por eso fue un mal padre. Se alejó para que ella no sufriera tras su ausencia. Pero ya nada importaba. Y así se lastimaba a sí mismo. Y antes de morir, utilizaba un colgante que le había regalado su padre. Un tesoro de la familia Ploen. El cual era mágico. Podía devolver a la vida a alguien amado que lleve la sangre de los Ploen. Pero el precio que pagará por ello es grande. Pero no importaba. Lo utilizaba con su hija. Porque no había nada más importante que ella en este mundo. Tras contarles todo esto, esperaban que en esta vida puedan ser felices. Pero Max estaba furioso. Porque por culpa del cuervo Yuvel ha pasado por tanto sufrimiento. Y aunque sabe que no puede acabar con su padre, ya estaba por llegar la otra manera de hacerlo. Así llegaba Liche, toda preocupada. Le preguntaba a Yuvel que si estaba bien. Estaba muy preocupada por ella y Yuvel le comentaba que está mejor. Ella abrazaba a su amiga y a cada rato le preguntaba que si le duele algo o si se siente mal. Por otro lado, Max estaba frustrado porque aunque no fue a él a quien le pasó todo esto, se sentía mal. Aunque el duque estaba sorprendido al ver la reacción de Liche. Pero sin más ni más, se llevó a Max y las dejaron solas. Mientras caminaba con Max, le dijo que si acaso el método del que habló es utilizar a la princesa. Y Max respondía que sí. Porque durante la caza, ella había despertado sus poderes. Y que ahora el cuervo está utilizando a Pemil para que Liche aprenda magia. El duque sabía lo peligroso que es, pero Max Furioso le decía que esa es la única manera. Aunque Regis mencionó que los magos mueren cuando les quitan el poder. Y eso puede ocurrirle a ella. De repente aparecía la gatita Liche. Y toda serie les preguntaba si acaso no quieren compartir esa información con ella. Es igualita a su hermano. Siempre aparece de la nada. Minutos después, los cuatro platicaban sobre el poder que tiene Liche. Y que Pemil codicia la magia de ella. Así que eso significa que Liche puede convertirse en la nueva propietaria del anillo. El duque preocupado le preguntaba a Liche que aún sabiendo los propósitos del dragón, ¿ella está de acuerdo con ese plan? Ya que ellos les han robado la magia a todos los magos. Y como ahora no hay magos a los cuales quitarle su magia, ella iba a ser presa fácil para ellos. Por eso Regis no estaba de acuerdo. Jovel triste también les expresó su negativa ante el plan. Pero Max les preguntaba que por qué piensan que su plan no funcionará. La razón por la que el dragón le enseña magia a Liche es porque necesita volverse más fuerte. Y que mientras pase esto, ellos se prepararán para cambiar de dueño el anillo. Liche le explicaba que el dragón quiere destruir el imperio y que el emperador quiere lo mismo. Así que lo único que deben hacer es que ambos se distancien. Y así obtendrá el anillo. Se convertirá en la dueña y todo se soluciona. Pero Regis sabía que no es fácil. Y no quería que se sacrifiquen por él. Pero Liche le dijo que no permitirá que nada malo suceda. Jovel estaba preocupada porque todos están trabajando para ayudarla. Así que ella también debía hacer algo. Pero de pronto los Caballeros Sombra llegaban. El duque pidió a Jovel y a la princesa que se escondan. Pero ellos llegaban porque necesitaban la presencia del duque y del príncipe. Y que si se niegan, serán arrestados y llevados a la fuerza. Max los enfrentó. Pero estos les decían que hay una audiencia por conspiración y traición. A Max le parecía sospechoso. Porque si fuera una reunión simple, ellos no habrían ido hasta allí para llevarlos. Su padre miró a Jovel angustiado y le decía que no se preocupara, que pronto volverá. Y así se dirigieron a la audiencia. Y como Max sabía toda la vida de los Caballeros, sacó información tras amenazar a unos cuantos, enterándose sobre la audiencia. Ya ahí. El padre del cucaracho empezó a interrogar a Max. Le decía que por qué tiene una relación con Jovel. Y que si ella sabía que él era el príncipe. Él le respondió que ella lo confundió con un plebeyo. Y él no cambió eso. Este cucarachón le decía que solo un tonto lo puede confundir con un plebeyo. Y Max con una sonrisa le respondía que sí, hubo un tonto. Y es Mikhail. Porque incluso lo humilló por ser un plebeyo. Esto puso nervioso al padre de Mikhail. Pero enseguida interrogaban al duque. Le preguntaron si sabía que Max tenía una relación con Jovel. Y él dijo que sí. Entonces empezaron a decir que era una conspiración para quitarle el trono al emperador. Pero el duque de forma fría les decía que él no ha aceptado esa relación. Porque el príncipe no está a la altura de su princesa. Max lo miraba y pensaba que está actuando muy bien. ¿O será que es cierto y aún no lo acepta? El cucarachón furioso le decía que cómo es eso posible si los dos se ven abiertamente. El duque todo triste les decía que él ha tratado de mil maneras separarlos. Pero su hija en vez de alejarse se acerca más a él. Así que no le quedó más remedio que quedarse quieto y mirar. Es solo un padre que quiere proteger a su hija. Y casi al borde del llanto decía que su hija está siendo robada por un demonio. Max estaba nervioso porque la expresión de su maestro era tan convincente. ¡Qué buen actor! Pero de pronto los padres de los acompañantes que rechazó el duque protestaron diciendo que él había rechazado a ellos como acompañantes de la princesa. Y el duque todo serio les decía que ninguno de ellos estaban a la altura de su hija. Y todos enojados les decían que cómo puede hablar así. Su hija no es tan buena. Y él empezó a detallar cada una de las cosas que han hecho sus hijos. Y esto los puso en evidencia. Así que ya no tenían pruebas que demostrarle la traición hacia el imperio. Salieron de ahí y se dirigieron a casa. Pero el duque le decía a Max que aunque no haya sido mucho lo que pasó hoy. Ellos debieron haberle pagado al emperador para que los proteja. Pero como los rebeldes son pocos, tiene que hacer que los plebeyos también se unan a él. Así que debían cambiar la opinión de ellos lo más pronto posible. Mientras tanto en el estudio de la mansión Ploen, Yuvel estaba buscando toda la información acerca de la magia para poder aprender y ayudar a sus seres amados. De pronto llegaba Marilyn y le decía que tiene un invitado. Ella estaba feliz porque pensaba que por fin Max había regresado. Pero oh sorpresa, era el príncipe Helios. El hijo de un prestigioso noble. Él saludaba a la princesa y así Yuvel lo invitó a tomar una taza de té. Pero se preguntaba y por qué desea verla. Yuvel le preguntaba que cuál era el motivo de su visita. Este le dijo que estaba buscando pruebas sobre la posible conspiración en contra del imperio. De la que el príncipe y el duque están acusados. Le comentaba que habían estado averiguando sobre el atentado que hubo en la competencia de casa. Y que sabía que el culpable es el emperador. Yuvel no pronunciaba palabra pero sabía que Max había pedido a la familia Helios que averigüen todo sobre el caso. Pero también sabía que no puede confiar en nadie. De pronto Yuvel se daba cuenta de que la estaba mirando fijamente. A lo que él dijo que esto era un secreto peligroso. Pero ¿por qué se lo ha revelado? Este le decía que respeta mucho al duque y que el príncipe no es nada de lo que los rumores dicen. Esto hizo que Yuvel regara su té. Además le dijo que los había visto juntos. Y que como él aprecia mucho al duque sabía que Max es cercano a él. Así que confiará en los dos. Y entregándole un pañuelo a Yuvel para que se limpie. Le dijo que le diga a su padre que Helios está listo para hablar con él en cualquier momento. Y de forma coqueta se acercó a ella. Parece que Max tiene competencia. Pero hablando del rey del Roma y el gatito que se asoma. Él con una mirada intimidante le decía que ¿cuál es el secreto? Corriendo se acercó a Yuvel. Furioso le decía a Helios que si acaso no sabe que él y Yuvel son novios. Pobre hombre. Todo nervioso le decía que es un malentendido. Y Max abrazaba a Yuvel como si fuera un peluche de su propiedad. De lo nervioso que estaba Helios. Terminó chocándose con los regalos que había traído Max para Yuvel en la fiesta. Y Max le tendía la mano al príncipe al ver a Yuvel enojada. Le pedía disculpas diciéndole que su amor por Yuvel lo hizo amenazarlo sin razón. Claro que sí. Otro perro con ese hueso. Este gatito estaba celoso. Después de lo sucedido Yuvel le abría los regalos que Max le había traído. Pero este le preguntaba qué fue lo que quería el príncipe. Yuvel le contaba que él solo había llegado para mostrarle el apoyo a su familia. Pero al verlo celoso lo provocaba más. Le decía que ese chico es un rubio y guapo. Y Max se molestaba pensando en que primero fue Mikael y luego este príncipe. Y así ya llegaba el duque. Le preguntaba a su hija que si había comido bien y ella sintió. Y Max como todo un gatito triste le preguntaba que qué tiene de bueno los hombres rubios. Si los buenos también tienen cabello negro. Pero el duque acercándose le entregaba una mochila y le dijo que deje de hablar tonterías. El gatito al revisar la mochila vio que era un disfraz. Y que aparte tenía peluca rubia. Pobre Max. El duque le decía que se deprisa porque deben asegurarse de que las personas comunes estén de su lado. Y así Max se puso la odiosa peluca rubia. Pero para mi parecer como que no le queda el cabello rubio. Tras estar así se cambiaron los nombres y Regis ahora será Leo. En silencio llegaron a un lugar de apuestas. Empezaron a jugar y al ver que Max había ganado le decían que era tramposo. Max les contestaba que no ha hecho trampa que solo sabe jugar bien. Y en eso estos empezaron a recordar lo que había pasado en la batalla. Uno de ellos se sentía tan mal porque el emperador les había prometido recompensarlos por haber luchado por el imperio. Pero eso no ha pasado. Estaba furioso porque en esa guerra él había perdido su pierna. Y le decía que solo el príncipe lo había ayudado. Pero que él ya lo debe haber olvidado. De pronto Max le dijo que no podría olvidar al hombre que luchó junto a él. Y así se sacaba la peluca. Al poco rato el duque hacía lo mismo y todos se inclinaron ante ellos. Pedían perdón por haberse comportado mal. Pero Max se acercó a ellos y les dijo que levanten la cabeza. Que él está ahí para que lo apoyen a convertirse en el nuevo emperador. Y así poder cumplir todas las promesas que el cuervo no ha cumplido. ¿Qué pasará? ¿Será que los nobles apoyarán a Max o se pondrán en su contra? Esto lo sabremos en un siguiente video. Y no se olviden de pasar por nuestro canal principal, Véretelo Cuenta, en donde encontrarás muchas más historias. ¡Hasta la próxima!